Defensa de Nicolás Petro tomará acciones legales contra la Fiscalía por filtración La defensa de Nicolás Petro se pronunció ante las declaraciones que entregó el diputado de la Asamblea del Atlántico a la Fiscalía General de la Nación por W Radio. La defensa de Nicolás Petro se pronunció ante las declaraciones que entregó el diputado de la Asamblea del Atlántico a la Fiscalía General de la Nación. En los videos, Nicolás Petro hace referencia al dinero que habría sido recibido de manera irregular en medio de la campaña presidencial y hace mención de la primera dama, Verónica Alcocer, así como de Ahmed Escaf, Laura Sarabia y Armando Benedetti. De acuerdo con uno de los abogados de Petro, Steven Arteaga, la situación apuntaría a una presunta filtración del contenido por el ente investigador. Asimismo, calificó la acción como una medida desesperada de la Fiscalía. Adicionalmente, dijo que la situación obedecía a una supuesta estrategia de desprestigio y que demuestra la no existencia de pruebas. Arteaga aseguró que el ente investigador no cuenta con pruebas ya que las conversaciones que adelantó Nicolás Petro, en el marco de una posible colaboración para un principio de oportunidad, nunca se convalidaron, por lo que carecen de validez en el proceso penal. Por su parte, también dijo que la filtración fue malintencionada y que evalúan acciones jurídicas contra la Fiscalía por considerarlas episodio como irresponsable y sin ética.